hey pues buenos a todos yo soy jake esta pasada de maravilla estamos nuevamente en wild tamer bien ahí vamos a continuar en nuestra aventura explorando la volcán oposión así que vamos a ver hacia dónde vamos ahora porque ya vimos que está el primer jefe así que exploraremos yo creo que pues hacia arriba todo hacia arriba ya después iremos a la derecha yo creo pero por lo menos todo hacia arriba vamos 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 ah dios es para acá es cierto vamos derechito derechito ok aquí tenemos que ir a la izquierda y luego hacia arriba el problema para llegar a los de esos que no tenemos portales y pues si portales nos van a estar pegando mucho es un gran inconveniente y aquí ya estamos pero no pero podemos ir estábamos la derecha ya estábamos el cerebro no ok las horquitas todas punk y aquí ok morcitas y más morcitas punk ok, ahí está voy a separarles a todos, veis que son varios lados no es un problema ahí está pasa a la izquierda ok, un punto de ah, veis que se curó se curó es killer enemies, ok, sí, ya sé pero ahí qué complicado y de aquí a la izquierda hay uno encerrado ok, tengo que ver cómo va va fraudulando esto 21, ok, ok, esto es peligroso por el hecho de que pues ya sabemos cómo son los peces sol los otros no los están peligrosos la vez pasada no sé ahorita si si me voy a dar la sorpresa de miren, somos muy punks vamos a desasarte aquí hay una probabilidad de un porcentaje, no me acuerdo cuál no me acuerdo si es del 10 o 12% que yo puedo hacer un 700% de daño crítico entonces por eso les pego porque eso es bastante oh no, rayos, no esto es lo que no me gusta cuando pone de noche hola amigos, vengan uy, uy, uy por eso les digo tengo que acercarme y ayudar a mis compañeritos ok ok, este es el problema porque ya está muy acá ok, ahí está bien ¿cuánto? faltan todavía, en serio rayos rayos, rayos, rayos nada más, ¿dónde? aquí oh, no, no otro, es sencillo no los vi no los que decía no me gusta por eso ir de noche porque cuando es de noche se ponen muy punks y eso no me gusta eso no me agrada ahorros 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 vamos hay un gran cúmulo de monos ah, quítense esperen, esperen, esperen ah, es que es a izquierda esperen el tiempo rayos, rayos, rayos dos arriba dos arriba e izquierda dos arriba e izquierda desapareció desapareció la orca de ahí es el primero falta otro y ahorita vamos llenos con con esto entonces no creo que nos derroten pero hace rato fue por culpa mía de que pues no estaba no estaba cerca eso es un eso es algo feo porque ah, no, me acerqué demasiado y ese pues resultó en que me pegaran esperen, estamos estamos en un lugar muy, 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 muy muy, muy, muy muy, muy muy, muy muy favorable porque nos están pegando de muchos lados estamos asalados aquí ya no nos viene de un solo flanco entonces ayuda mucho no, nos están trabando nos están trabando igual leche corre rayos intentamos revivir a nuestros amigos cuánto tiempo no, que hace rato duramos más ah, mira aquí hay uno solito ahí está vamos, vamos vamos pégale a ese pégale a ese ahí está ahí está ahí está recuperamos un poquito pero aún así vamos a encontrarlos así solos si ven en grupos si es mucho peor ahora ve con este vengan bueno aquí hay unos están estancados va no, no, no cuidado aquí están poco a poco pero se puede esto lleva bajo amigo vamos por otro vamos por otro aquí está esto está solo no, son dos oh no estoy para atrás que onda contigo me he entrado de más ahí está esto ahí está ah, completado vamos a casa bien 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 es algo complicado pero ni modo y vamos acá ya hicimos la abeja y vamos con el evil pachycephalome pues tiene 46.000 de ataque y 776.250 de vida vamos a ver acá este es el pachycephalo no ropa todo tranquilo pero aquí está el evil que tiene 40.000 de ataque y 675.000 de vida pues bueno amigos espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy yo soy Jake os pueden dar like compartir suscribirse pues si les gustó comenten amigos que es lo que me gusta y bueno que estén de maravilla adiós suscríbete